Capítulos 1 a 8 Notación, tetracordios, espacio sonoro y modos Música en Quiriadis es un tratado anónimo escrito hacia mediados del siglo IX, cuyo título puede traducirse como manual de música, ya que en Quiriadis proviene del griego en Giridion, que significa compendio o manual. Es uno de los escritos teóricos sobre música más difundidos e influyentes de la Edad Media y fue copiado hasta épocas tan tardías como el siglo XVI. Contiene las descripciones más antiguas que se conservan acerca de la práctica de la polifonía, así como uno de los testimonios más tempranos de la teoría medieval de los modos. Gran parte de los manuscritos que contienen música en Quiriadis suelen incluir inmediatamente después otro tratado anónimo llamado Scólica en Quiriadis, en el que se retoman y complementan muchos de los temas del texto anterior. Ambos escritos son conocidos como los tratados en Quiriadis y conforman una unidad teórica, aunque con seguridad no pertenecen al mismo autor. La notación del tratado. En la época de la redacción de música en Quiriadis, alrededor del 850 d.C., no existe todavía un sistema de notación musical que defina las alturas de los sonidos. Por ello, el tratadista recurre a la notación llamada Daciana, que emplea caracteres derivados de ciertos signos gramaticales y atribuye un signo a cada uno de los sonidos de un tetracordio. Así pues, el tetracordio básico que emplea el autor contiene un semitono entre el segundo y el tercer sonido. A medida que el tetracordio se desplaza hacia el agudo o hacia el grave, los signos cambian de orientación. Estos signos no indican alturas precisas de la misma manera que lo hace nuestro sistema, sino más bien una determinada estructura interválica que se reproduce en forma idéntica hacia arriba y hacia abajo. Los sonidos del tetracordio se denominan según los ordinales griegos, protos o arjos, deúteros, tritos y tetrardos. La reproducción del tetracordio básico hacia el grave y el agudo determina un espacio o ámbito sonoro particular que no corresponde exactamente al que nosotros conocemos y que es propio de este tratado, ya que, a excepción de Escólica Inquiríadis, no se encuentra en otros escritos contemporáneos o posteriores. Como vemos, a medida que el tetracordio se desplaza adquiere un nombre distinto, lo que sirve para identificar una zona del registro e incluso un sonido en particular. Lo primero que podemos observar en este ámbito sonoro tan especial es que supone la existencia de octavas fallidas, que contienen un semitono de más y de tritonos, es decir, cuartas de tres tonos que son intervalos a evitar. En otro vídeo veremos cómo el tratadista lidia con estos problemas. Modos, tonos y tropos. El tetracordio finales se denomina así porque cada uno de sus sonidos es la finalis, sonido final y definitorio de un modus o tonus. Un modo, también llamado tono o tropo, es un ámbito sonoro con determinada estructura de tonos y semitonos sobre el cual se construye una melodía en el canto litúrgico medieval. Los modos o tonos son cuatro. Protus, Deuterus, Tritus y Tetrardus. Sus nombres derivan de los cuatro sonidos del tetracordio, puesto que toda melodía del canto gregoriano finaliza en uno de estos sonidos y, por lo tanto, pertenece a uno de estos modos. Estos conceptos y esta terminología derivan del sistema modal bizantino, que fue conocido en Occidente en la época carolingia. A su vez, cada modo puede presentarse bajo dos aspectos, auténtico y plagal, de manera que, en realidad, tenemos ocho modos. La diferencia entre la forma auténtica y plagal de un modo es de ámbito. Tanto el auténtico como el plagal tienen la misma finalis, pero el plagal rara vez alcanza la quinta por encima de la finalis y ninguno de los dos desciende más allá de la quinta bajo la finalis. Veamos un ejemplo en el capítulo ocho del tratado. Aquí tenemos una breve melodía en el modo protus auténtico y una en su plagal. Aunque el ámbito de las dos melodías es bastante estrecho y su diferencia es muy escasa, podemos observar, no obstante, que el plagal no llega a la quinta sobre la finalis del modo. Si analizamos algunas melodías del canto litúrgico, estas características se observan con mayor claridad. En este himno, que se halla en protus auténtico, vemos que la melodía no sobrepasa la tercera sobre la finalis, mientras que su límite inferior es la cuarta bajo la finalis. En nuestro tratado, el concepto de modo gravita sobre dos atributos, la nota final y el ámbito. En desarrollos teóricos de los siglos posteriores, los modos serán definidos por la combinación de diferentes especies de cuartas y de quintas, y por la presencia de ciertos elementos melódicos estructurales.